¡Suscríbete al canal! 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 desde el momento en el momento no working r Jeffrey sin embargo se sconomizu Gracias por ver el video. 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 Y... 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 Voyone, yeso kare, amo naiche, namastase, koro. O mo bole a kwa ngolire, obo gima no bao. O mo bole a kwa ngolire, obo gima no bao. O mo mo che woborabu, ayekwa, no seire. O mo yo, o lengere, na kwa kire, yeso. Amasase, amayamono, ayekwa, omoyone. Yeso kare, amo naiche, namastase, koro. Amasase, amayamono, ayekwa, omoyone. Yeso kare, amo naiche, namastase, koro. Amasase, amayamono. Ayane, omoyone. Yeso kare, amo naiche, namastase, koro. Amasase, amayamono. Ayane, omoyone. Yeso kare, amo naiche, namastase. Amayake. 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 ¡Gracias! 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 Hei alie ni komboa na kanifia misalavani ya santayefu Hallelujah Unipa kukufu wake Sidacha kukufu La unipa kukufu zake Sidacha kukufu Unipa kukufu wake Sidacha kukufu Unipa kukufu wake Sidacha kukufu Sidacha kukufu 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 Sidacha kukufu Halie ni komboa na kanifia Sidacha kukufu Kukufu Sidacha kukufu Halie ni komboa na kanifia Sidacha kukufu Sidacha kukufu Sidacha kukufu Sidacha kukufu Kukufu Sidacha kukufu Halie ni komboa na kanifia Sidacha kukufu Sidacha kukufu Sidacha kukufu Halie ni komboa Sidacha kukufu Sidacha kukufu Sidacha kukufu Halie ni komboa na kanifia Sidacha kukufu Sidacha kukufu Sidacha kukufu Sidacha kukufu Halie ni komboa na kanifia O, Dawros of Zion O, Abraham Sons Hear the words of your father Hear his promise of love I will make you a blessing So count the stars if you can You will be a great nation I will give you this land I will bring you back home Bring you back home, oh my children You will no longer roam Lost and alone in the night There is nothing on earth That can take you away Once I gather you under my wings I will bring you all back home Again Though you've wandered like strangers To the end of the earth I will send you a savior I will finish my work You have no other shepherd You have no other lord Bring postures awaiting In Zion once more I will bring you back home Bring you back home Bring you back home, oh my children You will no longer roam Lost and alone in the night There is nothing on earth That can take you away Once I gather you under my wings I will bring you all back home There is nothing on earth That can take you away That can take you away Once I gather you under my wings I will bring you all back home So we pray for the peace Look to the east For the sunrise Southern and feast Every prophet and priest The king in the city Will look for the ones they peace I will wash you with water I will offer the land Though your sins be like scarlet They will be whiter than snow I have always been with you I will never let go I will bring you back home Bring you back home Bring you back home, oh my children You will no longer roam Lost and alone in the night There is nothing on earth That could take you away Once I gather you under my wings I will bring you all back home Again Maisha ya mwana damu ni mafupi ndo Asubu ya chanua kama maua Tena ya nanya uka Mtu wangeju wa siku ya kea kutoka Lundia ni yange tuwarifu Na sisi ya tungeo na shaka Katika kufariki kwa mtu duniani Bali tungeju wa siku ya kea imewadia Ingekuwa ni kawaida Kifo tangu zamani Kili kuwepo Na leo kifo kipo Na kita kuwepo milele Walio wakuawajo ilolote Walio wakuawajo ilolote Sili ee Mua dawe Na aparte tina Na aparte tina Baada ya kifo Familia zina baki na huzuni Maa yati mana wajane Wamefurika wameja za dunia Kwa siku chaje tu meishina, mpenda wetu huyu tunon kumbuka Kwa mambo mazuri ya lotu tendea Ushiriki ya no, aliyo tuonyesha, tumejifunza mengitoka kwa ke Jameni ni pigo, pigo kubwa sana, ni pigo kubwa tuso weza kulibeba Kama waradamu tulio wadaifu Ni mungutu, anayeweza kutufariji Ni mungutu, anayeweza kuturemu Jameni kifu, kinatikisa mioyetu sana Kina tuacha, tukisononeka, tunasumbuka Tukiteseka mioyoni kweri kweri Tukijuuliza kwa kweri kifu, kitaisharini, chini ajua Nani nani anayejua kweri siku yake ya kutoka uli mwenguni Hakuna, anayejua Ilalipo tumahini zaidi ya kaburi Tusiti ya shaka Japo kuna wanaua, sumbu wa walio achwa Maisha ni magumu ya kuwa yatima Ya kuwa mjane Fikiri kama wewe unge kuwa yatima Haunjane Hauna mtu waku kusaidia Inge kuwa jee Inge kuwa jee Ebaba mungu inye enzi Ebaba wama yatima na wajane Shuka na malaika wako Muka fariji familia Walio wafu hawadu inuote Tusilie Huko waliko kwenda Mungu awalaze mahalipema Wakiisubiri ziku ya kufufu Yesu ataka poro ni mara ya pili Mapendo wenzetu tuta waona Tena Walio wafu hawadu inuote Siye Huko waliko kwenda Mungu awalaze mahalipema Mungu awalaze mahalipema Uuuu Mwate wapendo wawe Wapendo wawe Wapendo wawe Inuize tuta waona Tena Inungutu Anayeweza kutufariji Inungutu Inungutu Anayeweza kuturemu Malio wakua wajo ilolote, siliye Kukowalikokwenda, kumua wadaze mahali tema Waki isubiri siku ya ufufuo, yesu mataka poru ni mara ya pili Wapenoa weze tu tutawaona tena Ni mungutu, anayeweza kutufariji Ni mungutu, anayeweza kuturemi Hata wali yunala, tutaona na tena Tutaona na tena Tutaona na tena Mungutu, anayeweza kuturemi 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 Camwe, sita pungu kiwa, Camwe, Camwe Naigure kore buku, nainde na manjire Me chande menge mondo, gocha humo salaba Ninde no bomeño, bomeño uguya Ninyeti ge enseye mi, mambingi ya Mambingi ya, mambingi ya Nintaro moche weda habu, mambingi ya Kona mwe geni soweka, konda koru wanchakwae Ninyeti ge enseye mi, mambingi ya High Harvard from the preacher, this world is not my home My home's across the river, and that's where I belong Christ made many mansions, where milk and honey flows I will live this evil world, one of these days One of these days, one of these days I will walk in the golden street, one of these days If I trust in Christ alone, if I take care of His word I will live this evil world, one of these days Mambingi ya, mambingi ya Nintaro moche weda habu, mambingi ya Kona mwe geni soweka, konda koru wanchakwae Ninyeti ge enseye mi, mambingi ya Mambingi ya, mambingi ya Nintaro moche weda habu, mambingi ya Kona mwe geni soweka, konda koru wanchakwae Ninyeti ge enseye mi, mambingi ya Sevi tu lua, biobogi ma nataya ire Nakoire, meuremo, ya yeso Korende, omoba son, e omisi re Naikire, om moe reo, wesabari Takana vero mwe geno ase meremo Neri ge sari e me gondo, nagaesire Korende, bondo, nagojire Tata ninde ange, ninde ange kogendanka Dige beriau, mogi ma na menye Dora bunaye sowe re Kutaomba, yototoe mwiri, mweke hapa Madae tunuone, madae ya maombi Waka tunamisa vijua tuombe Kapa yetu mtakatifu, waisie chumbi ngumi Unasema ni asante kwa vila unakua mwema kwetu Wendi olitumba, umetulinda na umetulinda Mwema, umetulinda na umetulinda Kutoka savari ya na europe mbaka Mbaka hivomitika kuwa waka Mbani Tata, tunaweka uwe kiongosi Mwema, umetulinda na umetulinda Mwema, umetulinda na umetulinda Mwema, umetulinda na umetulinda Nagesire Corrende Bono Nagoire Tata ninde Ninde ange Ninde ange kogendanka Teriguya Correngan Basanin Correngan Correngan Nene Sionnoke Corrende Nimbagañe Asevita Piaigoro Enseñe Ato Tagokwa Tata nabeiro Muege No asemeremo O Daughters Of Zion O Abraham O 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 ¡Suscríbete! 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 Paseca 89 Paseca 46 Paseca 48 Psalms 89 46 47 48 Baba yetu na mungu watu Mwenya uruma nyingi Tumashukurani Kwa sababu tuha ilisisi Na tumekudia Kwa ajili wa ukanda mkua Wakupariu Kwa sababu tuha ilisisi 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 Oh Lord, how long will this go on? Will you hide yourself forever? How long will your anger burn like fire? How empty and futile this human existence? For no one can live forever. All will die. No one can escape the power of the grace. I will die. Maybe there are Madam Chair. In Rhegecar, I will be a보i. In Lisa, there are not a number of angels for the никогда and the timers in New Mexico. Oboyma abu mundo 48 o de taí yo la ave maayo o y gacare na kare bóns y gacare o de taí yo o levi se coruase chinguru chiembela avanchani muachira ¿Qué es lo que nos escucha? Mungu wetu ni mwenye upendo sana. Lakini tu naishi katika ulimwengu. Uli ochanga nyika na machungu sana. Maisha yetu ni mafupi. He was born the other day. He is no more. And yet the others who have died younger than his life. Our lives are very short. Atutaka you won't live forever. Maisha ni mafupisana wapendwa. Ni kama mvuketu. Omu woki. Doruchu komo. Leao ni huyu kesho ni wewe. Na kinkura alara wa ntuketa wane nuwa maabera san. Sometimes ni na wawurunia. We have stopped on the people in the war. Awa ta hitoli kongosa. A kongosa tomu maitibu ya. Mara watako si keti. Naan can escape the grave. When time comes. Utaenda tu naerimu. Utaenda tu. Utaenda nasura yata. You go. and none will save you, none can redeem you from the grief but we don't know how long we shall take this can be your last funeral life is not so promising in the area we don't think the rest no hay que no rest si, porque cuando nos quedan juntos ¿no? vaya yo a todos cuando nos quedan juntos si, que nos quedan juntos si, que nos quedan juntos si, que nos quedan juntos ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¡dead! es tan cruel que no sabemos quién es va a morir mañana pero la 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 que estábada las nosotros todo cytó la la y hubo la Debt es still there Porque tu mebeba mwili La kufa So I want to encourage you That this life As short as it appears Chipange Chipange Maisha si mazuri sana Some are investing a lot I want to tell you Most of your investments Will be used by others Most of your investments I want to learn You want to tell me But for me And people That leadgehen y 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 and dying in Christ. Los niños que están en la ciudad de Mauricio y los niños que están en la ciudad de Jankyo. Los niños que vienen y hablan mucho en el funeral. Los niños que están en la teoría. Pero la práctica de la vida es la que se ha hecho. Así que se quiere encarar a la familia y se quiere decir en el equipo de Nairobi. Los niños que están en la familia. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. la Ohio. Si hawa tu. Kuna migi mingi inalia saa hii. Maana katika district yetu kuna kifo kama tano. Tunaomba Yesu ufariji miyo ya watu wako. Kuna wengine wagonjua ambao watu wau wamekatata maana maisha yao. Mapenzi yako ya tendeke na maisha yao. Ancles na aunts wot. Wazazi wot. Mungu unapafariji watu wako uakumbuke wakati huu. It's painful but we can make it through your grace. Tuna kualika sasa uendani yetu na sisi ndani yako. Hili tunene na kusema na kutamuka ya matumaini. Tunaomba katika jina la Yesu aliebwana na mokozu wetu. Amen. Mungu wabariki sana. Polisi mbiya mba. Na nataka kusema kuamba nataka kwanza kusukuru kwa wale wote wamefika hapa. Mwanafiki, majirani, na watu wote wachumra. Nasema niya sante kwa sababu wenda sake. Yote yura nataka wakati ya taenda nataka asikwe na Yesu masake. Tunaomba tuwaga mwensetu. So, tuwanyese Yesu ma kwa mwensetu mbaya metuwacha mkono. Kasababu sikuisi ya kuna kuongea mamba mingi na hata keso watu takuona mamba mingi nataka ni tambwe wachache ambaho watawangea kidogo yokezo tuwana tutapanga na muna gani. Lakini kwanza nataka niya nsie familia wakuche hapa mbere. Familia ya obieru sie wakanisa wamba wakuche hapa mbere. Na mchambo wageni ambaho wame toka seni ya netu wengine wame toka na Kambara, Nairobi na wengine wame toka mala mahali tunaisu bota na wasalimu mchambo ee film mmesikia yule amelala ndie ndie kichana wapapa mkubwa ndie fast kwa nikatika ii familia mimi ndie wawatini na andiyo mala na ongea kwa nyabayake kwa sababu kulikana mpangirio na sima tuwansia kutoka juu. Sasa mingetenda before mionge mingetenda tuwansia kuongea nandugusahu mingetenda tuwansia na dada yangu mkubwa kama akwone atas kubo Gracias por ver el video. 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 Gracias.